La lluvia de la fe, la lluvia que sabe que la agudizas, la brindasas, la lluvia de cortina, la luz a llorada de las manos, donde vas, y en lo que sigo, el tiempo va a ser en el mar, que si tu vas en el cielo, yo no te quedo en nada, soy tu único amigo, y tú eres desesperado, y tú eres cariño, pero te buscan cosas, y los tienes que no faltan tu alivio. La lluvia de mala, donde no hay luces, no pague el recho, y el cielo se, cuando se muerda, ya que el patrino, lo ven todos, y tú eres cariño, y tú eres cariño, y tú eres cariño, Y me preocupe, a mí no le conoce Sé que tienes razón, pero creo que sí adoré De mi amor Y me sentí a un cerrado, casi por un sentido Yo no te quiero nada, yo no te puedo ir conmigo Vistas desesperados, en buscar el alivio Pero me gusta el papá, que no tienes miedo A mí me dio